Muy bien. Bueno, impresionante. Verá que mucha gente está saludando. Y aquí alguien que dice, bueno, yo tengo muchos años de vivir en Italia. Así que también mucho. ¿Cómo se está uniendo Europa hoy? Así que, bueno, gracias a todos los que están saludando. Bueno, entonces vamos ahora al segundo, doctor Alduzin, que usted nos plantea aquí, porque ya hablamos de Carlos Darwin. ¿Qué idea postuló Carlos Marx? Ah, Carlos Marx. Carlos Marx. Bueno, Carlos Marx, en el siglo XIX, él escribe un libro que se llama El Capital, junto con otro hombre llamado, otro filósofo, Federico Engels. Y Carlos Marx comienza a tratar de desarrollar una ideología basada en el Estado y no en la familia. Vamos a ver cómo se ha desarrollado esta terrible forma de pensar y esta ideología, influenciado por Darwin y por lo que venimos de los animales, pues comienza a hacerse un nuevo ser humano, los valores del ser humano, esto es lógico, y la familia también. Entonces, Carlos Marx desarrolla El Capital junto con Engels, pero los dos mueren. Bien, y todas las ideas y toda la ideología ahí quedan en un suspenso, en un status quo, hasta que en 1917, estamos hablando casi de 80 años después de que escribe El Capital, viene un hombre llamado Lincoln, y como había una grande opresión en aquel tiempo en la Rusia, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de parte de los Ares, el pueblo estaba desesperado. Y sabemos que el caldo de cultivo para una ideología como el comunismo es la pobreza principalmente. Entonces, Lincoln y Lenin llevan a la práctica lo que Marx había y Engels establecido, y se convierte el comunismo en 1917 en una nueva línea de política, ahí en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dura hasta 1989. Cuando cae el muro de Berlín, viene una revolución, el señor Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que fue el último primer ministro de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, saca su libro La Perestroika, y él escribe en su libro que, verdad, el comunismo había fracasado. ¿Por qué? Porque se aisló del capitalismo. Sabemos que en 1900, en el siglo XVII-XVIII, el feudalismo fue la última ideología cuando el capitalismo surge, y entonces ese feudalismo cae, y comenzó el capitalismo a demostrarle al mundo que a través del libre mercado, a través de la empresa, a través de las inversiones, el ser humano puede prosperar. Al ser humano no se le puede confinar y reducirnos a que somos simplemente animales o que somos robots de producción, porque traemos un propósito mucho más profundo en la vida. Entonces, el comunismo comienza a surgir y cae en el 89, y pues se juntan en el 89 casi todos los líderes comunistas en aquel tiempo, Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula en Brasil, para hacer lo que se llama el Foro de San Pablo en 1995, para tratar de desarrollar otra estrategia, otra forma de pensar, para que, pues, ¿qué iban a hacer ahora? El comunismo fracasó, fue demostrado que fue el resultado de más de la muerte de 100 millones de personas, y, ¿por qué fracasó el comunismo? Porque creía que somos animales, que la familia no es lo más importante, que el Estado es al quien le debemos de dar la lealtad, y entonces el ser humano pasa y la familia a segundo lugar, y rompe completamente la estructura de la Biblia para nuestra familia. Bueno, recordarles que, a través del número que aparece en pantalla, ahí, el WhatsApp de enlace, pueden descargar este documento sobre estas influencias que han afectado en el siglo XX a la humanidad, y entonces, ahí está, no tome nota, no se complique, ahí está muy bien explicadito lo que está, y más de lo que está escuchando usted, que se está hablando en este momento, así es que es muy fácil, es totalmente gratuito, y ahora agradecemos al pastor Armando Alduzin, que nos lo ha mandado, lo hemos podido, Rayo estuvo trabajando hasta como las dos de la mañana, allá en Costa Rica, para armar esto bien, y agradecemos a Rayquen, y toda la gente que ha hecho posible que esto esté hoy disponible, para ustedes aquí, así es que es gratuito, bájenlo, mándeselo a la gente, que usted sabe que les interesa sus temas, y si no, téngalo ahí, parte de su archivo, usted lo tiene ahí, porque usted no sabe en qué momento, le va a servir toda esta información, así es, y también a los del Facebook, gracias por estarse conectando, cuéntenle a otros, que don Armando está aquí con nosotros el día de hoy, para que ellos también puedan ser bendecidos, adelante Roger. Así es, saludos desde Versalles, en Francia también, y para los que no están viendo el número, por diferentes circunstancias, parece que es que en algunos lugares, activan los subtítulos en el televisor, y eso le cae encima, entonces, el número, como saben, es el más uno, ahí se lo está viendo ya, en pantalla grande, cuatro, seis, nueve, siete, ochenta y uno mil, más uno, cuatro, seis, nueve, siete, ochenta y uno mil, lo agrega a sus contactos, y con solo que salude, ya le van a empezar ahí, las opciones a salir, entonces en descargas, y ahí la primerita que sale, es influencia, no son las influencias de Aldousin, es influencias, porque así son lo que, el libro que escribió el doctor Aldousin, influencias filosóficas del siglo XX, escrito por el doctor Aldousin, pero no podemos poner todo eso, entonces pusimos influencias, Aldousin, para que usted sepa, más o menos de qué es el tema, y quién lo escribe, y ahí usted puede descargar el documento, son unas seis hojas, y eso está muy interesante, así que agradecerle a todos los que están, escribiendo, doctor Aldousin, preguntan sobre, entonces con este tema de Darwin, en lo de la transformación del Homo Sapiens, del Homo Cerectus, y que todo eso, y todas esas teorías, entonces también son falsas. Sí, uno de los fraudes, así verdad, siempre vivimos en un mundo, en el que, las tinieblas, no prevalecieron contra la luz, y tarde o temprano, tiene que salir la verdad a flote, durante algún tiempo, una vez que se postuló, de que veníamos de los animales, sin ninguna base científica, sin ninguna prueba científica, vuelvo a enfatizar esto, porque la única prueba científica, es la mutación de una especie a otra especie, que hasta el siglo XXI, jamás se ha visto, entonces, cuando comenzó esto, a tratar de enseñarse, y a infiltrar, el pensamiento de Darwin, en las universidades, en los museos, en la política, en la cultura, comenzaron a inventar, porque los científicos, también inventan, y que es lo que inventan, teorías, es una teoría, es algo, no demostrado, científicamente, en un laboratorio de ensayo, porque para que sea científico, tiene que ser observado, demostrado, en tubos de ensayo, etcétera, etcétera, y entonces, se puede ya, aplicarle el término, científico, porque está demostrado, empíricamente, mientras no pueda ser, repetitivo, no se puede considerar, científico, esto es muy importante, para los estudiantes, un ejemplo rápido, es el origen del universo, para que, los científicos, puedan decirnos, cómo comenzó el universo, o el origen del universo, necesitaron, estar ahí, entonces, como nadie estuvo, verdad, fue la pregunta, que en Job 38, le hizo Dios a Job, estuviste tú, cuando yo fundaba la tierra, y establecía sus medidas, cuando los ángeles, me acompañaban, ni se regocijaban, por la obra, que yo estaba haciendo, para ustedes, los seres humanos, entonces, no se puede llamar científico, la teoría del Big Bang, y que pues, creemos que fue una explosión, todo esto, es de carácter, filosófico, hipotético, especulativo, entonces, comenzó a introducirse, todo lo que es, el dargonanismo, y comenzaron las personas, a inventar, o los científicos, el hombre de Negrantal, el Homo Sapiens, el hombre de Cromañón, el hombre de Pekín, etcétera, etcétera, que encontraron un hueso, así salió, así salen las revistas, y ahora ya se descubrió la evolución, y se encontró, más tarde, que todas las cosas, que ellos habían tratado, de armar, para demostrar, que venimos de los animales, eran fraudes, el Museo Natural, de Londres, Inglaterra, demuestra, en los 30's, 40's, que estas cosas, no eran absolutamente, mezcla, de huesos, de animales, con seres humanos, sino comenzaron, a descubrir, que fue un fraude, entonces, si hubiera sido, una cosa científica, demostrable, por los científicos, paleontólogos, etcétera, etcétera, pues ya la teoría, la evolución, ya no se llamaría, teoría, ya sería una, evidencia científica, repito, que la genética, la biología, y la física, lo contradicen, así que cuando oímos, que el hombre Pekín, y que el hombre Nehra, y que el hombre Cromañón, etcétera, etcétera, son inventos, completamente, de personas, que quisieron tratar, de demostrar, de alguna forma, de que estaban, en lo correcto, cuando más tarde, se descubrió, que era absolutamente, puras mentiras. Si te ha gustado este video, puedes darle like, y también compartir, con otras personas, para que puedas llevar, este mensaje, a muchísimas partes, del mundo. Además, quiero recordarte, que puedes suscribirte, a nuestro canal, y así estar pendiente, de todo el contenido, que estaremos compartiendo, acá, en nuestro canal de YouTube, de enlace.